Hola, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Vivir Mejor. Les saluda María del Maris Aguirre Sedeño y nos ubicamos el día de hoy desde las afueras de la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica en la ciudad universitaria Rodrigo Facio. Y es que usted se ha preguntado cuántas veces ha leído o cuándo fue la última vez que leyó ese libro que realmente cautivó su atención y la de los suyos también. Bueno, este tema definitivamente lo vamos a traer ahora porque es sin duda muy importante el hábito de la lectura porque nos adentra a mundos maravillosos y sin duda también nos trae aprendizajes muy valiosos para usted y para toda su familia. Y precisamente vamos a conversar de los hábitos de la lectura y la cultura de paz, dos temas que se unen en un proyecto de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional en este proyecto que vamos a conocer en cuestión de minutos. Y para hablar de este tema contamos con la presencia del docente universitario, docente de literatura infantil y narración oral, investigador en la Universidad Nacional y en la Universidad de Costa Rica. Además es miembro de la Academia Costarricense de la Lengua desde el 2016. Se trata del licenciado y escritor costarricense Carlos Rubio Torres que muy gentilmente nos acompaña. Bienvenido don Carlos. Un placer María del Mar y un placer compartir con las amigas, los amigos de este programa Vivirme Mejor sobre este tema que realmente es apasionante. Bueno don Carlos, usted es docente, es licenciado en pedagogía, ¿verdad? Y también el hábito de la lectura está muy inserto en usted y en un proyecto que tiene usted muy particularmente. Y me gustaría hablar don Carlos precisamente del hábito de la lectura, ¿verdad? ¿Qué ha pasado en nuestro país? ¿Lo hemos dejado un poco de lado? Ajá. Los datos estadísticos son tristes realmente y lo que se revela es que en Costa Rica estamos leyendo apenas poco más de dos libros por año en la totalidad del país. Centrándose que Heredia es la provincia en la que más se lee, un poco más de dos libros y Limón la provincia en la que menos se lee, poco menos de un libro. Entonces esto nos hace pensar en varios aspectos. Uno, que efectivamente esos pocos libros que se leen son obras que por lo general se toman por una gestión obligatoria. Sí. Porque tiene que ganarse un curso en la escuela, en el colegio, en la universidad, en alguna preparación técnica, pero no hay un disfrute de la lectura porque se ha perdido en gran medida la conciencia sobre el placer, el gozo que significa leer. Y esto repercute también en que no vayamos a las bibliotecas públicas que ahora hay en todos los rincones del país. Ajá. Y hay que tomar una visión muy clara. El soporte textual que le llamamos nosotros del libro varía. Durante muchos siglos, prácticamente desde el renacimiento hasta finales del siglo XX, ese soporte textual fue por sobre todo el libro impreso. Y ahora hay mucha discusión sobre que se está leyendo en tabletas electrónicas, se está leyendo en teléfonos celulares. Y mucha gente contrapone, dice, qué barbaridad, no se está leyendo en libro, sino que se está leyendo en estos dispositivos. No, lo que está variando es el soporte textual. Así como en la Edad Media se leía en libros que estaban escritos a mano y hubo, lógicamente, en el Renacimiento, toda una controversia cuando se empezaron a publicar ediciones de 50, 100 libros que en aquel momento parecían astronómicas, gigantescas. Así ahora, de repente nos llegamos a cuestionar por qué las nuevas generaciones leen en otros soportes. Pero no importa dónde se lea, lo importante es leer. Eso es lo que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo incentivar ese hábito de lectura, ese amor por la lectura, don Carlos? Vea, la mayoría de las investigaciones, tanto nacionales como internacionales, apuntan a que el alto porcentaje de formación de lectores se centra en el hogar. La escuela, el kinder, el colegio pueden hacer muchísimo, pero es el hogar el punto fundamental donde se forma una persona lectora. ¿Y cómo se hace? Es muy sencillo, al igual como aprendemos a leer, como aprendemos a caminar modelando, ¿verdad? Si la niña, el niño, desde muy temprana infancia tiene padres, madres, abuelas, abuelos, personas que los rodean, que les cuentan cuentos, que tienen la capacidad de apagar un rato el teléfono celular, de apagar el televisor, la computadora y sentarse unos 5 o 10 minutos al día y contarle un cuento. No hay que ir a la librería a comprar el libro más caro. Estamos hablando simplemente de evocar la memoria. Ya con eso estamos logrando mucho. Ahora, todavía, si tuviéramos la sensibilidad para comprender que ese niño o esa niña que se encuentra en el vientre, en la vida uterina, que aún no ha nacido, si le pudiéramos recitar poemas musicalizados, si le pudiéramos recitar canciones de cuna, cantarle, ahí ya se están captando, ¿verdad? Todas esas ondas sonoras, todo eso está llegando, ¿verdad? De alguna manera y ya está formándose ese goce, ese placer por la palabra. Y como ve, para esto no estamos hablando de invertir una cantidad de dinero ni nada, simplemente estamos diciendo que la mamá le pueda, puede de repente recitarle a la niña o al niño que aún no ha nacido o recién nacido durante los primeros dos años de vida, la loba, la loba le compra al lobito un calzón de seda y un gorro bonito. La loba, la loba salió de paseo con su traje rico y su hijito feo. La loba, la loba vendrá por aquí si esta niña mía no se quiere dormir. Juana Ibargurú, de Uruguay. ¿Qué costó eso? Nada. Nada. Ya, solo con eso yo creo que ahí estamos logrando un cambio. Claro. Entonces también, don Carlos, podría ser, me llama la atención porque cualquier tipo de literatura, ¿verdad? No necesariamente, como usted dice, siempre buscamos esos libros que son por obligación que se leen, ¿verdad? Principalmente en la época escolar, pero puede ser, está a nuestro alcance, ¿verdad? En las bibliotecas públicas. Claro, está a nuestro alcance. Hay que ver que Costa Rica tiene una red de bibliotecas públicas realmente impresionante. Las bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud están prácticamente por todo el país y generalmente mantienen colecciones físicas y, ¿por qué no? También que se pueden leer en otros dispositivos bastante actualizadas. O, por ejemplo, acá en la gran, en San José Centro, la Municipalidad de San José mantiene una red de seis o siete bibliotecas también que se encuentran muy actualizadas. Todos los servicios que se ofrecen ahí son absolutamente gratuitos y las personas son atendidas por profesionales en bibliotecología. Entonces, realmente es cosa de saberse llegar. Ahora, hay otra cosa, ¿verdad? Claro, es maravilloso si podemos ir a una librería y disponer de una cantidad importante de dinero y decirle al niño, escoja lo que quiera. Bueno, eso es muy lindo. Pero también hay otro factor bonito, ¿a dónde están las librerías antiguas en el Centro de San José? En el Centro de San José. Hay que caminar. Hay que caminar. Yo soy uno que si tengo esa posibilidad que unas pocas veces dentro de mi agenda que uno tiene limitada, me voy ahí por paso de los estudiantes a rebuscar en esas librerías viejas. Vamos a hacer una pausa, don Carlos, para luego continuar con ese tema que sin duda es muy apasionante. Recuerde que en cuestión de minutos regresamos con más. Ustedes están en sintonía de su canal UCR y estamos conversando acerca de los hábitos de lectura y también la cultura de paz. Y para ello estamos conversando con el especialista, el escritor costarricense, licenciado en pedagogía por la Universidad de Costa Rica y también máster en literatura de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional. Corrijo, se trata de don Carlos Alberto Rubio Torres. Él es docente de literatura infantil y narración oral, así como investigador en la Universidad Nacional y en la Universidad de Costa Rica y miembro de la Academia Costarricense de la Lengua desde el año 2016. Y don Carlos, estábamos conversando anteriormente que definitivamente está nuestro acceso a conseguir esos libros. En Costa Rica perfectamente. Le mencionaba que aparte de la red de bibliotecas públicas que tenemos, tanto del Ministerio de Cultura como específicamente algunas municipalidades, en el caso de la Municipalidad de San José, tenemos también lo que son las librerías antiguas. Entonces ahí uno va, recorre, camina y encuentra libros preciosos en este momento por 500 mil colones y son verdaderas joyas que perfectamente se le puede dar a los niños porque es importantísimo. Vean, aunque digan en este momento que el niño pase el libro en la tablet, que lo pase en el celular, ¿verdad? El hecho de tener un libro entre las manos, que el niño lo pueda oler, ¿verdad? Que el niño pueda tocar las ilustraciones, pueda sentir las texturas. Eso es fundamental. Tanto que la niña o el niño tengan esa posibilidad de que se les lea el cuento como dejarlos solos con el libro. Y entonces esa capacidad de concentración va a ayudar muchísimo a que el niño haga algo que se ha perdido muchísimo en este momento, que es la capacidad de fantaseo e imaginación. ¿Por qué? Porque los dispositivos, llamémosle televisión, celular y todas esas ventajas, nos dan todo. Nos dan la imagen, nos dan el sonido, nos dan la trama, nos dan todo. Entonces el niño nada más se planta de una manera absolutamente pasiva frente al aparato y ahí ya prácticamente no imagina más. Cuando yo veo esa ilustración que se despliega en blanco y negro o en color y yo soy el que le empiezo a dar el movimiento, el que empiezo a imaginar qué fue lo que pasó aquí, por qué este personaje tiene esta expresión, qué estará diciendo este animal. Todo esto, definitivamente, todo eso contribuye no solamente a la formación estética, que es lo que la gente se imagina. No, ahí estamos formando futuros científicos también, porque para poder hacer ciencia yo tengo que imaginar, tengo que plantear hipótesis, tengo que soñar objetivos. Entonces a las nuevas generaciones les estamos negando eso y uno lo siente perfectamente cuando uno se encuentra con un niño, un adolescente o una persona universitaria que ha tenido ese acceso a la lectura desde la temprana infancia a una persona que nunca lo ha tenido. Son personas de alguna manera con un pensamiento más plano, menos capacidad de imaginación, menos capacidad de fantaseo y yo creo que eso no es lo que aspiramos para la población costarricense. Ahora bien, la academia se une, ¿verdad? Tanto la Universidad Nacional como la Universidad de Costa Rica en un proyecto, don Carlos, que usted está ahorita dirigiendo. Me gustaría que habláramos de esto. Bien, vean, en este proyecto esto es muy importante. Mucha gente cree que la cosa es llegar y fundar bibliotecas de literatura infantil a lo loco, ¿verdad? Y ya con dejar los libros ahí, ya ahí se opera el asunto mágico. No. Si la comunidad no tiene un convencimiento de que aquello es importante, realmente no funciona. ¿Qué es lo que hemos hecho en el proyecto de acción social que hemos denominado Rincón de Cuentos? Bueno, hemos creado unos escenarios específicos en los que hay todo un mundo mágico que se despliega para la niña y el niño y ahí con personal docente que ha recibido una capacitación. Eso es muy importante porque si el personal docente no tiene la capacitación, estamos mal. La niña y el niño quieren llegar al libro, pero nos hemos encontrado con que hay personas adultas que digan, no, mejor no lo toque porque después usted lo rayo, usted lo pierde, usted lo echa a perder y luego yo tengo que pagarlo. No, no importa, no importa. La cosa es que el libro va a tener, un libro con niños tiene una vida útil. Eso es un hecho importante. Entonces, hemos creado Rincón de Cuentos. En este momento estamos en la Escuela República del Paraguay en Atillo Centro. Tenemos un proyecto bellísimo con el Centro de Apoyo en Pedagogía Hospitalaria, el Hospital Nacional de Niños. Ahí la cosa varía. Y ahí no es que el niño llegue al Rincón de Cuentos, sino que más bien nuestros estudiantes con apoyo, los profesionales en educación que están ahí, van de cama en cama contándole cuentos a niñas y niños que se encuentran hospitalizados. Vea usted qué maravilla. Y muy importante en el caso del Hospital de Niños, que no solamente terminamos trabajando con la persona menor, terminamos trabajando con la mamá o el papá que está con ellos, porque también ellos entran en la ensoñación del cuento. Tenemos una bebeteca en el hogar La Posada de Belén. El concepto de bebeteca es bastante novedoso. Nuestro país es una biblioteca especializada para personas, para niños que están entre el nacimiento y los primeros cuatro o cinco años de vida. Dado que en el hogar La Posada de Belén, lo que viven son adolescentes madres con sus bebés, claro está. Y tenemos en la Escuela Cepecue en Talamanca. Para mí ese es uno de los grandes logros, porque estamos hablando de la edificación de la primera biblioteca especializada en literatura infantil en el contexto indígena, que la logramos en el 2015. Y dentro de pocas semanas vamos a inaugurar en la Escuela Suretka, también en Talamanca. Lógicamente los estudiantes de trabajo comunal universitario no van todos los días por la distancia, pero ya dejamos, están profesionales en educación capacitados para darle uso a los libros. Y podríamos decir, don Carlos, que este proyecto puede ir definitivamente de la mano con esta cultura de paz que queremos para nuestro país. Definitivamente, claro, porque cuando yo veo un libro, yo definitivamente me enfrento a otras culturas, me encuentro a diferentes puntos de vista. El libro no es solamente placer. José Martí decía claramente, leer es trabajar, pero es un trabajo muy agradable. Entonces, de repente yo me puedo encontrar con puntos de vista diferentes al mío. Y todo eso, todo eso me lleva a entender que la visión de planeta no solamente está construida a partir de lo que yo miro y lo que yo vivo, sino que yo soy uno en medio de una comunidad global. Y yo tengo que aprender a convivir con esa comunidad global. Y creo que los libros no son los únicos, ¿verdad? Pero sí, de alguna manera, el libro creo que en gran medida nos ayuda a disminuir esos índices de violencia, nos ayuda a entender que hay una otra edad. Vamos a hacer otra pausa en esta conversación, don Carlos, para luego continuar con más de esta conversación. Recuerde que ustedes están en sintonía de su canal UCR. Vamos a mensajes importantes y regresamos. Continuamos con más de Vivir Mejor. Nos encontramos en las afueras de la Facultad de Microbiología. Estamos conversando acerca de la importancia de los hábitos de lectura y cómo puede ir de la mano esos hábitos de lectura con la cultura de paz que queremos. Y para ello estamos conversando con el docente Carlos Rubio Torres, escritor también costarricense. Y con él vamos profundizando más acerca de estos temas. Y don Carlos, definitivamente que muchas veces papá y mamá, cuidador o cuidadora, escoge esos libros, seleccionan y se preocupan. Yo recuerdo una anécdota que, por ejemplo, el primer libro que a mí me leyeron fue Platero y yo. Y mi mamá se molestaba mucho porque decía, no es un libro para una niña. Pero de ahí, don Carlos, definitivamente que uno puede escoger los libros, pero también dejarle a ese niño y a la niña la libertad para que ellos decidan, ¿verdad? Vea, usted está anotando un asunto fundamental, que es el hecho de saber escoger, saber seleccionar. Realmente uno de los puntos claves que tenemos en Rincón de Cuentos, y si ingresáramos a alguno de nuestros rincones en este momento, usted va a ver que todos los libros tienen las portadas, las carátulas, hacia afuera. Y ahí, si bien nosotros los adultos tenemos una idea de que allá están los libros para los más pequeños, aquí para los más grandes, aquí están los álbumes ilustrados, aquí están los de bebés, etc. No se le dice al niño o a la niña, usted tiene esta edad, vaya para este Rincón. No. Entran y es que ellos son un universo mágico, claro, con murales, con títeres, con vestuario teatral, y el niño puede escoger lo que quiera. Ese es un punto fundamental. Otro punto fundamental es que la lectura de textos literarios no va ilvanada ni encaminada al logro de notas académicas. Muchos papás dicen, bueno, mire, le voy a leer un cuento, le voy a recitar una poesía, y luego se la voy a tomar para ver usted qué aprendió. A ver cuánto es de comprensión de lectura. Y hay algunos más aventurados que dicen, bueno, aquí vamos a ver ortografía, vamos a ver... Vea, eso es uno de los errores más grandes, porque entonces vamos relacionando que ese libro, que es para imaginar, fantasear, soñar, reír, enojarse, discrepar, ¿por qué no? También que ese libro es para sacar buenas notas. No, ese libro es para el goce estético. Entonces, por eso es que se recomienda tanto que mamá y papá, desde muy temprano, desde que el niño nace, se acostumbren a, antes de dormir, apagarla, ¿verdad? Todos esos aparatos que nos rodean, nada va a pasar si le quitamos el volumen al celular por unos minutos, si apagamos el televisor por un rato y nos sentamos con un libro y leemos al niño, y no importa que la niña o el niño se duerman, y cuando llegamos al punto final del cuento, ya está totalmente ya en el mundo de los sueños el niño. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, el cuento es un preámbulo del sueño. Así que no importa. También algunas veces que dicen, como me decía una vez una maestra preescolar, vea, ya estoy harta porque los chiquitos tienen un mes de estarme pidiendo el gato con botas. Y es el mismo cuento. El mismo cuento todos los días. No importa. El gato con botas no ha terminado de leerse, ¿verdad? Todos esos aspectos que ya son muy propios de la vida de cada niño, ¿verdad? Todo eso hay que disfrutarlo, definitivamente. Entonces, por favor, madres, padres, en el momento en que compartan la lectura con los niños, olvídense de las notas, de la escuela, de la maestra, de qué es para aprender. Los escritores que hacemos literatura para los más pequeños, no hacemos los libros para que ellos aprendan. Eso es importante. Lo hacemos para jugar, para compartir, para vivir la complicidad, para soñar. Este es nuestro principal objetivo. Y me gustaría hablar también, porque usted ha señalado, del sistema educativo, ¿verdad, don Carlos? Y no podemos dejarlo de lado. Muchas veces ese papá y mamá, pues tal vez por esa pereza de no querer buscar los libros, es simplemente la asignación y todo el año piden la lista de los libros y con eso van. Me gustaría una recomendación, ¿verdad? Para este papá, mamá, cuidador o cuidadora, ¿dónde se encuentran esos rincones de cuentos para retomarlo y para poder asistir y acudir a ustedes, por ejemplo? Muy bien. Bueno, nosotros estamos en la Escuela República del Paraguay, en Atillo, en la Bebeteca, en el hogar La Posada de Belén, en el Coyol de la Juela. El Hospital de Niños, lógicamente, es una institución de acceso restringido, claro está, por la seguridad de las personas menores que ahí acuden. Y, como le digo, en la zona de Talamanca, en la Escuela Cepecue y Suretca. Pero, estos rincones de cuentos los hemos creado dentro de instituciones educativas. Pero, los papás y las mamás tienen la posibilidad de llegar a cantidad de lugares mucho más abiertos, como ya lo mencionamos, ¿verdad? Bibliotecas de la Municipalidad de San José o bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud que están por todo el país y que generalmente tienen un espacio dedicado a la literatura infantil. Ahora, otra cosa importante, los libros son caros, sí. Y, sin querer hacer publicidad, encontramos, por ejemplo, que editoriales públicas como la misma editorial de la Universidad Estatal a la Distancia o la editorial Costa Rica tienen colecciones de libros de alta calidad. El caso de la editorial Costa Rica, por ejemplo, a muy buen precio y que muchos papás y mamás podrían perfectamente observar y ver la calidad de lo que ahí está. Claro. Don Carlos, Carmen Lira. ¿Qué significa para Carlos Rubio Carmen Lira? Y me gustaría, tal vez, si nos pudiera comentar un poquitito de ella y narrarnos un poquitito, un cuento de Carmen Lira. Bueno, Carmen Lira es un símbolo, ¿verdad? Definitivamente para mí. Y es la égida, es siempre la imagen de ella, el nombre de ella es la que está antes de todo esto que hacemos en favor de la promoción de la lectura. Y ella, como creadora del primer libro de literatura para niños en este país y también como propulsora de la primera biblioteca infantil, o el primer espacio entre la Biblioteca Nacional de la Literatura para Niños, podemos decir que había una vez, había una vez una viejecita que tenía una huerta que era una delicia. Aquellas papayas anaranjadas, anteliciosas, dulcitas, las sandías verdes por fuera, rojas esponjosas por dentro, y los chayotes, aquellos chayotes grandes como para hacerlos en sopa. Pero resulta que en una mañana la viejecita encontró las papayas totalmente crac, 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 majadas, las sandías crac, 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 mordidas y los chayotes pof, 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 pof en el suelo. La viejecita pensó, yo voy a buscar quién me está haciendo estas diabluras y se fue al mercado y se compró una pelota de cera negra, de cera pegajosa, esa que era como goma loca, y con la cera hizo un muñeco y plantó el muñeco en medio de la huerta. Y antes de irse a dormir, le advirtió, a ver muñeco, vamos a ver qué me tiene usted pegado de hoy a mañana. Y se fue a ver qué había. Así fue como durante la madrugada llegó el dueño de aquel tequio que era Tío Conejo. Y Tío Conejo se encontró con el muñeco y le dijo, ¡Ay, hombre! ¿Qué estás haciendo ahí? Te dejaron cuidando la huerta. Vamos a ver quién es el más fuerte. Y así fue como le metió un golpe al muñeco y se quedó como pegado. Tío Conejo le metió otro golpe al muñeco porque estaba furioso y le decía, ¡Pero, soltame, hombre, soltame! Y nada que lo soltaba porque el muñeco era pegajoso. Y así fue como Tío Conejo se hizo una sola pelota de cera con el muñeco y así lo encontró la viejecita al día siguiente. Dice, ¡Ajá! ¿Con qué eras vos? Pues vas a ver, porque te voy a despegar del muñeco, te meto dentro de este saco, te amarro bien con un mecate, te dejo sobre la mesa de la cocina y me voy al pozo a buscar agua porque la voy a poner a hervir y te voy a dejar pelado. ¡Pelado! Dijo Tío Conejo, ¡cómo yo tan guapo voy a quedar pelado! Y así fue como la viejecita se fue y con la misma se asoma por la ventana Tío Coyote, que olvidándose ya las trastadas que le había hecho Tío Conejo, le fue preguntando, ¡Eh, muchacho, cómo es que te dejaron metido dentro de ese saco ¡Ay, Tío Coyote, no ve qué desgracia! ¡No ve qué! ¡No ve qué! Me quieren casar con la hija del rey y yo no quiero. ¿Cómo que te quieren casar con la hija del rey? ¡Sí, Tío Coyote, no ves! Pero mira, si me sacas de aquí y te metes vos dentro del saco, te casan a vos con la hija del rey. ¡Ay, Tío Coyote! ¡Ay! Fue abriendo el saco y se metió el mismo para que lo casaran con la hija del rey, ¿verdad? Y Tío Conejo se fue a esconder por allá atrás, por un mato de balillo. Al rato llegó la viejecita con la tinaja de agua y la puso a hervir en el fuego y el agua, ¡pof, pof, pof, pof! hacia borbollones. Y ya sabemos los niños que cuando el agua hacia borbollones no nos acerquemos a la cocina y aquella agua hacia, ¡pof, pof, pof, pof! Borbollones. Y así fue como la viejecita se fue a abrir el saco y dijo ¡Ajá! Con que de conejo se volvió Coyote. ¡Pues toma, condenado, para que te acordes! Y le vació todo el agua por la rabadilla. Y Tío Coyote salió con la cola echando chispas y Tío Conejo detrás del mato de balillo le gritó ¡Adiós, Tío Coyote! ¡Culo quemado! Por amigo de ser cazao. Don Carlos, muchísimas gracias. Le agradecemos la gentileza y ojalá que siga viniendo más a menudo a vivir mejor. Un placer. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!